Mi experiencia en GITLA fue bastante buena. Me gustó mucho porque aprendí bastante cosas que no sabía, cosas que ya sabía pero las pude afinar. Una de las cosas que más me ha marcado aquí en GITLA es el desafío creativo. Pues fue un evento en el que trabajamos tanto profesores como alumnos nos unimos para que diera resultado a lo que fue. Lo que más me extrañé de GITLA es a mis compañeros y amigos y a los profesores que son personas que aparte de estar totalmente preparadas para la enseñanza también están preparados en su área profesional y son apasionadas por ella. Me visualizo desempeñando lo que sé, lo que aprendí aquí en el GITLA y lo que me gusta. Mi siguiente paso es seguir capacitándome y preparándome en las áreas que me interesan para poder cumplir con las metas que tengo podadas.